Yo recorrido los 17 departamentos de la provincia, estuve como candidato, hice caminatas, hicimos caravanas, hicimos recorrida y en todos los lugares encontramos el apoyo espontáneo de la gente, y no solo de nuestros afiliados, sino también de muchos sectores independientes. Lo cual nos hace pensar que vamos a llegar a mejorar las condiciones para ganar más elecciones en los mismos. Y esto no lo digo con soberbia. Yo también he escuchado esas declaraciones que van a aumentar la piel de losos antes de Casabro. El domingo cuando se abran las urnas, más de uno se va a llevar una sorpresa. Hay una información extraoficial, oficialmente no la ha tenido, pero tenemos que hacer una opinión muy positiva. Hay un marco de mucho respeto en las instituciones argentinas, nosotros somos muy respetuosos del gobierno que ha sido decidido prácticamente con el voto popular, pero reclamamos con firmeza los derechos que nos corresponden y iremos a discutir esto en esta misa negociación junto con los gobernadores de todas las provincias. También hay que decirlo, no solo los gobernadores justificanistas, los gobernadores también y otras fuerzas políticas también están con esta misma posición que nosotros. Ese es un tema de la provincia de Buenos Aires, hay que esperar resultados, yo no quiero aventurar absolutamente nada porque estoy con el salvo acá en la provincia de Taurí. Mal haría meterlo con nuestro distrito, con Buenos Aires, con Catamarca, con Santiago del Estero. Cada provincia tiene su problemática y yo estoy abogado a resolver la problemática en el Taurí. Absolutamente, yo lo veo en todos lados, recorrí como decían que los 17 departamentos, esto es muy palpable. Y cuando nosotros vimos este proceso interno que nadie creía que lo íbamos a dar, muchos pensaban que era el síntoma de debilidad del hecho de que vayan deslizando. Sin embargo, eso se constituyó en una gran fortaleza, por eso nos permitió cohesionar con mucha fuerza el proceso electoral que va a continuar con el grupo nuestro en la provincia. ¡Gracias!